En casa feliz el lunes, así es, hoy el termómetro ha marcado temperaturas hasta 10 grados por encima del promedio. Vamos a ver imágenes en vivo desde el centro de Los Ángeles, donde se registró una máxima de 92 grados, 9 grados por encima del promedio. Y por supuesto, estos 90 se mantienen para el día de mañana en el centro de Los Ángeles. Así es que a mantenernos bien hidratados y que no se olvide de ese protector solar. Ahora, los titulares del tiempo, ¿qué nos indican? ¿Qué nos informan? Vamos a tener ese calor extremo para toda la semana, temperaturas en el rango de los 90 y hasta 109 grados se van a estar registrando hacia las zonas de los desiertos de Los Valles. Se activa nuestra alerta por incendios forestales y a futuro sí vamos a tener un leve descenso en las temperaturas. Ya a partir de ambios se deben a que ese sistema de alta presión que nos está dominando, esté enviando toda la humedad monzónica que tuvimos la semana pasada hacia el este. Pero hacia el oeste nos está enviando este aire extremadamente seco que va a estar afectando todo nuestro estado dorado para esta semana con condiciones secas. Y por supuesto, se activan nuestras advertencias de calor extremo, principalmente lo que es el color anaranjado, que significa la advertencia por calor que se queda en vigor hasta el miércoles, perdón, a las 9 de la noche, donde se esperan temperaturas entre los 97 y los 107 grados. Esto hacia el Valle de San Fernando, Santa Clarita, las montañas de Santa Bárbara de Ventura, también cubriendo ciudades como Ontario, Riverside y también hacia la región del Valle de Cochela. Ahí tenemos lo que es el aviso por calor extremo, ya que en las zonas de los desiertos sí se esperan temperaturas hasta los 109 grados y 118 grados marcará el termómetro mañana en el Valle de Cochela. Mañana, poco a poco, las temperaturas irán bajando paulatinamente hacia nuestro fin de semana, con mínimas en el rango de los 60 grados. Yo soy Michelle Trujillo, nos vamos a una pausa, pero regresamos con más.